Así, de portería a portería con un bote muy vivo, es lo que tiene el césped artificial, una falta de entendimiento puso por delante a los de Julio Cobos porque Gavilán le hizo una vaselina a su portero, Limones. Control total verde y blanco, ayer rojo incluso a balón parado. De esta forma llegó la siguiente oportunidad, disparo de Toni, se luce el portero Aracelitano. Jugada de equipo para el 0-2 y cierta dosis de fortuna. Un ex de los locales, Matías Saz, con temple acabó tirando dentro del área y el rechace, con suerte, cayó a un solitario Rafa Gómez que certificó 0-2. Los aficionados cacereños que se dieron la paliza del viaje, pero el regusto no había terminado porque ya en la segunda mitad se incrementaron, a la contra, las ocasiones de gol. Pero tuvo que ser de penalti, con Santi Amaro como todo acabó al filo del minuto 90. Quedará casi como anecdótico el tanto local, obra de Obregón a la salida de Usaque de esquina, ya por relajación cacereña en la prolongación. Sensación de equipo y fiabilidad cerraron una eliminatoria que dejaba el pozo de la alegría a la espera del gordo. Ha caído un segundo premio, que tampoco está nada mal.